La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Tenemos una lucha popular importante por la regularización y tenencia de la tierra urbana. Nosotros somos luchadores de esos espacios que estuvieron apartados por mucho tiempo o que eran intocables porque era para la burguesía, para la gente adinerada. Y el pueblo que tiene una necesidad importante de vivienda no tenía dónde hacerla. Tenemos el programa de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un legado del comandante Chávez, que nos ha dejado para pagar esa deuda histórica que tiene el pueblo de Venezuela, rico en petróleo pero pobre en derechos, si se quiere decir, porque la vivienda es un derecho humano fundamental. La tierra es un derecho y ha sido utilizado como una mercancía históricamente. Entonces aquí está el pueblo organizado, aquí están las organizaciones sociales de la lucha, que hoy están aquí reclamando la criminalización de las luchas populares por la tierra y la vivienda, es decir, por un hábitat digno, por un hábitat adecuado al que todo ser humano tiene derecho. Hoy nos encontramos aquí en la Defensoría del Pueblo en apoyo al compañero David Díaz, además de una movilización que vamos a hacer en función de tres puntos fundamentales. Uno es la libertad plena para el compañero David y la lucha que ha emprendido durante todos estos años en función de la comunidad guerrera Nasoto. Estamos pidiendo además el decreto a vivir para la comunidad guerrera Nasoto y en contra de la criminalización de las luchas populares. Es decir, en este proceso en el que los compañeros han cedido o han impulsado, digamos, la lucha por la tierra urbana, la presión de los capitalistas o los terratenientes urbanos ha hecho que los fiscales y jueces cedan ante las presiones de esto y hoy en día, bueno, tenemos al compañero David Díaz con una medida cautelar de prisión en su domicilio. Bueno, en este caso ha sido bastante complejo, ¿no? Desde su detención en Alcabala, en Tahuane, ha sido muy complicado el manejo de las informaciones tanto con la fiscalía como con los juzgados. Pues al día de hoy aún no se ha hecho público el expediente del compañero, cuestión que nos llama poderosamente la atención, pues ya tiene un mes el proceso abierto y aún al sol de hoy no hemos tenido la información requerida para su defensa. Lo están acusando de invasor, supuestamente, ¿no? Aunque, por supuesto, para nosotros esa palabra no tiene asidero real, pues el derecho a la tierra urbana está superior, digamos, del pueblo hacia la tierra urbana que sobre esos derechos que le concede la ley a la burguesía de invasión a unos terrenos que tenían improductivos de hace muchos años. Bueno, según el artículo 401, la invasión es aquellas personas o movimientos de personas que invaden o toman, resguardan un terreno de propiedad privada comprobada. Es decir, en esos elementos, ¿verdad?, es complicado decir o acusar al compañero David de que sea un invasor, puesto que la propiedad de esos terrenos aún, ¿no?, tiene desfases históricos y por ende, esas tierras, el dictamen de privado queda todavía en veremos, digamos. Entonces, bueno, eso es una batalla, pues a la final todas las tierras urbanas deben ser de uso público y deben ser del pueblo. La tierra urbana es del pueblo y no de la boligarquía. Estamos aquí el día de hoy en apoyo a los compañeros voceros que hoy se encuentran detenidos, ¿verdad? Estamos en contra de lo que es el criminalismo, ¿verdad?, donde se nos ha venido atentando contra la seguridad de nosotros los voceros comuneros por querer hacer un trabajo social. El presidente Chávez nos dejó nosotros una tierra libre, nos despertó y ya nosotros, pues, estamos completamente... Ya nosotros no nos vuelven a humillar, no nos vuelven a discriminar. Ya nosotros tenemos los ojos abiertos, como se dice, gracias a nuestro presidente Chávez. La lucha que nosotros, desde Ana Soto, venimos dando han sido criminalizados también por defender y reivindicar una lucha, que es el proceso, la reivindicación a la lucha de los pobres, de los necesitados, de darle voz a los que no tenían voz. Cuando llega el comandante Chávez nos da voz y hoy en día nos hacemos sentir como poder popular. Nos movilizamos en esta oportunidad diferentes organizaciones y colectivos, como el Movimiento Pobladores, el Frente Popular con Chávez, la Comunidad Guerrera de Ana Soto, la Comunidad Gallones del Pajuizal, la Comuna Gallones del Cercado, la Comuna Los Comuneros, la Comuna Taroa y otras organizaciones que se solidarizan con la lucha que hoy nosotros representamos, con la lucha que hoy estamos dando. Una de las cosas también es darle y brindarle la solidaridad a la compañera Iris Rodríguez desde la Defensoría del Pueblo por el apoyo que nos ha dado como organización, como militantes del Poder Popular, no simplemente a Ana Soto, sino a todas las organizaciones sociales a los que militan en el Poder Popular que de una u otra forma le ha dado, le ha puesto a su mano la Defensoría desde esta instancia. También dirigirnos a la Fiscalía, al Ministerio Público, desde allí decirle y introducirle un documento al Fiscal William Guerrero para que interceda o para que desde las instituciones, la ley dice que las instituciones están obligadas a ejercer obedeciendo al pueblo. Desde este lugar, nosotros como pueblo, como organizaciones populares, como movimiento organizado, vamos al Ministerio Público a exigirle desde ya que se hagan las medidas respectivas para la liberación inmediata del compañero David Díaz, el comunero David Díaz, porque nosotros creemos que tenemos derecho a vivir en el urbanismo de la ciudad y muchos de aquellos creen que en la periferia es simplemente lugar para los pobres. Nosotros creemos que desde la ciudad podemos producir, nosotros creemos que desde la ciudad podemos hacer muchas cosas y reivindicándonos también en la lucha del Comandante Chávez, dándole poder al pueblo. Hoy en día, como dijo Ali Primera en un tiempo, dijo, no tengo peso político para tomar gobierno, pero carajo, a mí nadie me quita el pálpito y algún día el pueblo será gobierno. Hoy en día el pueblo es el gobierno. El Comandante Chávez nos dio poder y nos dio la autoridad para ejercer y hacer reivindicar la lucha a las instituciones. La presente en este escrito es para solicitarle que sea revisada la causa por la cual hoy estoy en detención domiciliaria por el supuesto delito de invasión, por lo que solicito se revoque dicha decisión y pueda gozar de un beneficio jurídico que me permita laborar dentro del Ministerio del Pueblo por otra de las comunas del cual el compañero es trabajador. Nosotros hablamos de la libertad plena porque no es un delincuente. La tierra son del pueblo, no de la burguesía. La tierra son del pueblo, no de la burguesía. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.